Música Decidí venir porque necesitaba cimentar varios proyectos que traigo en mente y me dieron un folleto y me dijeron que aquí en Pilares había este tipo de talleres. Llega Gerardo y me dice no tengo un peso y quiero comenzar a hacer el negocio. La verdad es que ahí sí me enganché con él porque aquí estamos para eso, para echarle la mano. Hacer muebles que sean fáciles de colocar, que no estorben tanto, que se puedan mover, pero todo hecho a base de paletes. Voy a crear una mesa con patas plegables a partir de esta madera que recupere de un palet. Ya está viendo la razón por la que está acá, que es la creación de una marca, su identidad impresa en uno de sus objetos que va a comercializar, que va a vender, que va a crear. El material está puesto para que uno se ponga a trabajar. No hay pretextos para decir que no hay maneras de superarse en cualquier aspecto dentro de lo que es lo técnico, incluso hasta lo personal. Gobierno de la Ciudad de México